Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos, hoy estamos haciendo una revisión de la jornada número 12 y si, soy yo, vale, aunque me he afeitado, soy yo Pero bueno, vamos a empezar con el primer partido de la jornada número 12 que se jugó el viernes que era un Levante Real Sociedad, al cual el Levante venía de, bueno, una buena racha y la Real Sociedad de estar ahí, más o menos, tirando, pero que tenía bastantes dificultades a día de hoy Pues le pegó un repaso, 3 a 1, ganó la Real Sociedad al Levante y la verdad que, encima, en casa del Levante Fue algo, la verdad, algo bastante, digamos así, llamativo debido a como estaba jugando el Levante estos días y como estaba jugando la Real Sociedad, pero bueno, hay partidos que ya os digo que pueden cambiar todo el rumbo de la temporada y estos podrían haber sido el primero, pero bueno, después seguimos con el partido del sábado el cual empezaba la jornada del sábado con el Real Valladolid-Eibar Se esperaba un partido bastante interesante, pero no hubieron goles Los dos porteros, tanto el del Eibar como el de la Real Valladolid, pues básicamente aguantaron quedaron bien la portería, ya os digo, quedaron 0 a 0 Después tenemos el Getafe-Valencia, que finalmente el Valencia gana la Liga y básicamente, pues, son tres puntos muy importantes ahora mismo que después ya veremos la clasificación a ver cómo está el equipo, pero ya os digo que fue un partido muy intenso en el cual Rodrigo falló un montón, pero bueno, finalmente pudieron ganar el partido 1-0, gol de parejo de penalti y la verdad que bueno, por el momento como estáis viendo, muy pocos goles en esta primera jornada Pero bueno, Atlético Madrid-Atlético Club, el cual, pues bueno, fue un partido bastante intenso hasta el final, minuto 90, que marcó Godín y le dio la victoria a el Atlético de Madrid La verdad que bueno, parecía que en algún momento el Atlético de Madrid-Atlético incluso merecía ganar pero fue un poco injusto el resultado, tengo que decirlo porque vi el partido del Atlético de Madrid-Atlético y fue increíble pero bueno, seguimos con el Girona, le gané el partido del cual parecía que bueno tras la vuelta de Stoani y demás, parecía que bueno, podría haber algún golito pues no, el partido también 0-0, Bono hizo un buen partido y Cuellar también que se lesionó hasta que entró Lunín, hay que destacar que debutó Lunín y la verdad que bueno, ya os digo, 0-0 el partido, bastante aburrido en esta vez se chutaron dos o tres veces cada uno en las porterías y nada, la verdad que ya os digo, los porteros bien porque la dejaron a cero pero mal por el equipo porque no chutaba, pero bueno Después, al domingo, tenemos la noticia de que el Alavés sigue ganando el Huesca se avanzó, pero el Alavés rápidamente rebontó el partido y el Alavés ahora mismo está en posiciones de Champions la verdad que bueno, es bastante curioso ver este tipo de cosas pero yo os digo que el Alavés está en Champions y bueno, ahora lo veremos en qué posición y demás pero yo os digo, ganó al Huesca 2-1 La sorpresa de la jornada es básicamente el Barça perdiendo contra el Betis el Betis, la verdad que sacó un fútbol muy bonito dentro del Camp Nou incluso tuvo la posesión más de una vez pero cuatro veces que llegaron cuatro goles cagadas de Piqué, cagadas de Ter Stegen pero bueno, lo importante es que el Barça pues supo, digamos así reaccionar en ciertos momentos del partido para ponerse 3-4 y demás pero bueno, seguimos con el Rayo Vallecano-Villarreal el cual fue un partido también bastante intenso el cual quedó en empate por el Rayo 2-Villarreal 2 la verdad que bueno, fue un partido en el cual parecía por momentos que iba a ganar el Villarreal otros que parecía que podría ganar el Rayo Vallecano pero bueno, la verdad que bueno, fue un partido bastante bueno también tenemos el Sevilla-Español que aquí básicamente este partido la verdad que se jugaba muchísimo tras la, bueno, derrota del Barça uno de los dos podría, básicamente en español poder, básicamente, ser el primero de la liga o el Sevilla quedarse a muy poco del Barça y ha sido lo contrario porque ganó el Sevilla 2-1 y para acabar la jornada, ayer se jugó el Celta-Real Madrid el cual el Real Madrid ganó por 4 goles a 2 y la verdad que bueno, la jornada de estos partidos nos deja así el Barça con 24 puntos el Sevilla con 23 seguido por el Atlético y el Áladez es decir, hasta la cuarta posición tienen 23 puntos están a un punto únicamente del Barça después tenemos el Espanyol y el Real Madrid en posiciones de Champions con 21 y 20 puntos y después ya fuera de la Champions tenemos el Real Valladolid con 17, el Levante con 17, el Chinona con 17 después tenemos en la posición número 10 a la Real Sociedad, el Getafe y el Betis también con 16 hasta la posición número 12 y después tenemos ya el Eibar en la posición número 13 con 15 puntos el Celta con 14 y el Valencia con 14 también después el Villarreal con 11 y el Athletic Club con 10 el Leganés tras empatar y el Bilbao tras perder básicamente están en los mismos puntos es decir, si el Rayo bueno, si el Leganés mejor dicho gana el siguiente partido después de este parón y el Atlético lo vuelve a perder básicamente el Leganés estaría fuera del descenso y el Athletic Club estaría en posiciones de descenso y también pues bueno, el Rayo con 7 y el Huesca último de la Liga con 6 la verdad una lástima para este equipo pero es lo que hay y bueno, la tabla de Pichichis tenemos al Leo Messi con 9 a Suárez con 9 Iago Aspas con 8 Estuani con 8 Andrés Silva 7 Borja Iglesias 7 Rouget 6 Ben Yedder 6 Maxi Gómez 6 Benzema 5 Sanabria 5 Sergio Ramos 4 porque este año Sergio Ramos como chuta los pelotis pues bueno, va metiendo más goles Muñahin 4 Morales 4 Coutinho 4 Raúl de Tomás 4 William 4 Osman de Belé 4 Gareth Bale 3 y Nabil Elzar 3 Estos son los 20 máximos goleadores ahora mismo de la Liga Española Espero que os haya gustado este vídeo de repaso de la jornada Nos vemos chicos en el siguiente vídeo ¡Adiós!